En el momento actual, en la sociedad en la que vivimos, ¿qué importancia le da usted a la familia? ¿Qué aporta? ¿Por qué es importante? Es importante porque la familia, podríamos decir que es la célula de la sociedad. Sin ser el empiezo de la creación, cuando Dios confió a la alianza del hombre y de la mujer, esta alianza por la primera realidad es la familia, el cuidado de la creación y de la generación. Es decir, que el hombre y la mujer son responsables de la historia y de la custodia de esta casa común que es nuestro planeta. En este sentido, la gramática de la convivencia humana se aprende en familia. Allá hay una realidad plural, no de personas humanas, de seres humanos, todo igual. Son todos diferentes, todos. Iguales en la dignidad, pero diferentes en la misión. La solidaridad, la amistad, la paciencia, el perdón, el sueño común, nosotros lo experimentamos en la familia. Si la familia tiene problemas o tiene problemas, también la sociedad tendrá problemas. Por eso yo creo que es necesario reflexionar sobre la importancia de este lugar, porque es un lugar donde aprendemos la lengua materna de la convivencia pacífica entre diversas personas. Pero seguro que hay amenazas, que hay problemas a los que se enfrenta la familia. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles son los principales problemas para que la familia en estos momentos sea una unidad fuerte? Ustedes saben muy bien que, del principio, en la familia, o entre el hombre y la mujer, fueron problemas. Sí. Fin del principio, el tema no es la ausencia de los problemas, es la fuerza de resolverlos. Es la capacidad de ser más fuertes que la división. Hoy, malauguradamente, la cultura de la mayoría es una cultura, que podríamos decir, hiperindividualizada. Cada uno piensa para sí mismo. Hemos perdido, deconstruido mejor el nosotros. El yo es el rey de la historia de cada uno de nosotros. Como una nueva religión, la egolatría, el culto del yo, tenemos que mutar imponiendo el nosotros como el sueño de nuestra convivencia. Por eso yo creo que es necesaria una transformación espiritual, cultural, política, económica, y continuamos. Es decir, que el bien común es el bien de mí mismo. Y la pandemia ha nos dado una lección increíble. Nosotros somos todos ligados, todos juntos, uno con los otros. Por eso el individualismo es el enemigo. La solidaridad, la fraternidad, decía Papa Francisco, es la verdadera vacuna para guiar de todas las maladias. Y a los ancianos, a los abuelos, ¿qué importancia le da usted en la familia, para la sociedad, para los pequeños, para todos? ¿Están bien considerados en estos momentos o hay problemas de su consideración? Hay muchos problemas, porque el individualismo no es vieja, no permite a nosotros ver la realidad también de los viejos. A hoy, a la diferencia de los pasados, la población de los viejos es una población enorme. Nosotros, yo somos viejos, yo tengo 77 años, ellos son ancianos, son viejos. Y el riesgo que la sociedad, a nosotros viejos, sobre todo cuando vivimos la debilidad del cuerpo o de la mente, nosotros somos rechazados. Este es un peligro enorme, porque tenemos que redescubrir la solidaridad entre las generaciones, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Es como un palacio de cuatro pisos. Todos, todos tenemos que estar juntos. Otra vez, sería como si en este palacio faltan las escalas y los ascensores. Este es un peligro muy grande, porque la vitalidad de una sociedad es el encuentro entre estas cuatro generaciones. Esta es la riqueza de todos. En este sentido, tenemos que hacer una verdadera revolución cultural, que se pasa inmediatamente en una nueva política, en una nueva economía. Los viejos, sovente, los sentimos como un peso, una carga. No es así. Puede ser una riqueza. Depende de cómo nosotros creemos el desarrollo de una sociedad. Y si el desarrollo expulsa una parte de la humanidad, es un desarrollo dishumano. Nosotros tenemos que conquistar una nueva perspectiva humanística. Y ahora, las cuatro generaciones, que por la primera vez en la historia viven juntos, tienen que arricarse, dicen debidamente. Y la natalidad, cada vez en Europa, está más baja y también genera una enorme preocupación. Parece que por la dinámica de la vida, por los ritmos, por el trabajo, por la mentalidad, cuesta más tener hijos. Para mí es uno de los peligros más fuertes del futuro de los países occidentales, sobre todo. Por lo tanto, porque son muchas pocas los nacimientos. Cierto, hay razones económicas. Pero para mí es una razón más profunda. La falta de la falta y la esperanza por el futuro. En la egolatría de la que hablamos, el individualismo nos empuja a repliarse en nosotros mismos. No tiene la capacidad de soñar. El individualismo nos empuja a pensar en el futuro. Nos empieza a soñar una realidad humanidad más amplia, más bella. Cada uno piensa que la vida termina en el pequeño cerco de mí mismo. El amor es muy bajo, muy individualizado. Es en el presente, no en el sueño del futuro. Por eso es difícil tener niños si nosotros no tenemos el sueño de un futuro de la humanidad. El individualismo significa presentismo. El amor significa una mira muy amplia por el futuro. Tenemos que decir al occidente, a la sociedad más desarrollada, que si nosotros no tenemos el sueño de una sociedad que continúa, el riesgo es de quedarse en sí mismos. Es la fin del mundo. Es la fin del futuro. Es la fin de la sociedad. Hablando de los niños, usted decía hace poco que ahora con la pandemia, con las restricciones, que es importante que se abrieran las escuelas, los colegios, que los niños vayan, que se relacionen por lo que supone de aprendizaje, de relaciones sociales. Absolutamente, muy, muy importante. Los niños crecen también físicamente con el encuentro con los otros. Hay un problema biológico del cerebro que no crece adecuadamente sin los otros. El individualismo continúa a ser el enemigo de la vida. Por eso yo creo que la escuela, por los niños, por los jóvenes, es esencial por la crecida. Nosotros adultos podríamos recuperar. Los niños, si faltan un año de escuela, significa un año de falta, de crecida humana, biológica, de aprendimiento, de capacidad de relacionarse. Es imposible vivir solos, para todos. Pero, por los niños, es una cuestión también biológica, no solamente antropológica. Estamos en la Universidad Católica de Murcia, monseñor. ¿Cómo valora usted el trabajo, la labor que está haciendo la UCAM en cuanto a la irradiación de la fe y en cuanto al fortalecimiento de la familia? Yo creo que es una luz en un mundo que muy fácilmente se reencerra en sí mismo. Aquí en Murcia nosotros podemos experimentar la fuerza de la fe que se transforma en cultura. La fuerza del Evangelio, que no es solamente para los creyentes, el Evangelio es para todos, para el mundo entero. Por eso yo veo con mucha alegría la universalidad de esta universidad. El lanzo es muy preciso. La Iglesia no puede vivir para sí misma. La Iglesia vive por el reino de Dios, también por los que no creían que eran. Los que podrían estar musulmanos, juívos, no creyentes. La Iglesia tiene que trabajar para transformar a los hombres y a las mujeres en hijos de Dios. Hijas de Dios, que es el Padre de todos. De los cristianos, de los musulmanos, de los que no creen. En este sentido, hay, en esta nueva universidad, el espíritu de las primeras universidades. Cuando todas las ciencias se reunían, universitas scienciarum, por el desarrollo de la humanidad. Y yo creo que este ejemplo es un ejemplo extraordinario. También que el fundador es un laico, no es un sacerdote. Esto subraga mucho más con claridad la fuerza del Evangelio, que no es propiedad de los sacerdotes. El Evangelio es para fermentar toda la pasta del mundo, para allumar todo el mundo. En este sentido, yo creo que es un patrimonio muy muy importante de la Iglesia y de la sociedad.